Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Colo Colo vs Unión La Calera se enfrentarán por los cuartos de final de la zona centro-norte Copa Chile 2023 La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue a finales del mes de abril en el marco de la fecha 12 de la presente temporada con un empate 1-1 Este compromiso está programado para el día martes 4 de julio a partir de las 19 horas de Chile Cés Fábregas anunció su retiro del fútbol Tras 21 temporadas jugando como futbolista profesional, el volante decidió colgar las botas e informó que a partir de ahora se desempeñará como entrenador en Italia Cabe resaltar que a los 16 años debutó en el Arsenal, luego retornó al Barcelona, pasó al Chelsea, emigró al Monaco y cerró su carrera en el como ascenso del fútbol italiano Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video